bueno mi nombre es juan soto soy colombiano y soy el director de revelaciones antes que nada quisiera darle las gracias al festival y a los programadores por tener la película en el festival y bueno y por darle una pantalla a pesar de la situación esta tan rara en la que estamos y que además me tiene hablando frente a una cámara en lugar de estar hablando con gente vamos a intentar sacar lo mejor de esto aunque es un poco raro pero bueno al menos cualquier persona que esté viendo esto espero que haya visto la película y en eso en ese lugar nos encontramos no 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 Gracias.